Hola, bienvenidos. Soy Ariadna de Gaudium Vita y os quería presentar este programa que he diseñado para que podáis hacer yoga por la mañana. Se trata de un programa de 21 días con prácticas que van desde los 5 minutos hasta los 20 minutos donde vamos a explorar asanas, sobre todo un poquito de meditación, un poquito de respiración y un poquito de kriyas y el objetivo de este programa simplemente es que crees una rutina para poder practicar yoga por la mañana sabiendo que no importa si haces 5 minutos o 20, lo importante es simplemente levantarte, encontrar tu esterilla desenrollarla y fluir durante 5, 10, 15 minutos espero que estas prácticas que he diseñado para ti te ayuden espero que encuentres la motivación para levantarte por la mañana el orden de las prácticas simplemente va como de más corta a más larga porque al principio cuesta mucho levantarse, decir voy a hacer yoga y uff tengo que hacer 20 minutos así que los primeros días son simplemente 6, 7, 8 minutos y después hacia el final se van haciendo un poquito más largas pero no tienen ningún orden concreto y hay algunas más fáciles, algunas más difíciles simplemente haz lo que puedas, lo que te pida tu cuerpo ten en cuenta que te acabas de levantar así que no serás ni tu versión más fuerte ni tu versión más flexible pero eso realmente no le importa a nadie solo te importa a ti y realmente lo único que importa es levantarse y hacerlo y estoy segura de que te va a hacer sentir genial espero que lo disfrutes muchísimo si os gustan este tipo de programas por favor dejadme un comentario dejadme un like, suscribiros al canal que nos ayuda muchísimo y bueno ya me diréis de qué queréis el próximo programa espero que lo disfrutéis mucho si hacéis el programa no dudéis en compartirlo en Instagram porque me da muy feliz mi cuenta de Instagram es arigadoryoga la voy a dejar por aquí y nada más, empezamos espero que os guste y eso es todo, chao